Hey, ¿qué pasa Miraculers? Estáis en NoWizMiraculous y hoy hablaremos sobre los principales detalles oficiales de la temporada 4. Y con todo esto, comenzamos. Aunque falta bastante para el estreno de la temporada 4 de Miraculous, se han hecho oficiales varios detalles interesantes e importantes. Vamos con ellos. Primero de todo, tenemos la fecha oficial de estreno junto con este póster. Y su estreno estaría situado en los meses de otoño de este año. Aunque tiene pinta que esta temporada pueda ser retrasada debido al coronavirus, ya que la mayoría de películas y nuevas temporadas de series han sido retrasadas, así que Miraculous no debería ser una excepción. Aunque me encantaría que lo fuese. Otro de los grandes detalles revelados es la confirmación de que Chloe no volverá a ser la portadora del Miraculous de la Abeja. Y esto acabó confirmándose aún más tras el episodio de Miraculous Queen, en donde vemos cómo Chloe cede a las propuestas de Hawk Moth. Y cómo intenta destruir a Ladybug. Y además de esto, también se ha dicho que el Miraculous de la Abeja recibirá un nuevo portador del cual se desconoce su identidad de momento. Y hablando de nuevos portadores, también se ha revelado que a lo largo de la temporada 4 veremos a nuevos Miraculous en acción. Y con lo cual veremos también a nuevos portadores. Todos los nuevos héroes utilizarán Miraculous del Zodiaco chino. Y de momento está confirmada la aparición de Milen con el Miraculous del ratón. El cual usó Marinette en el episodio de Cazadora de Cuadras. Y esto se sabe gracias a este concept art revelado en una convención. Además, en esa misma convención se revelaron más concept arts de personajes de la temporada 4. Aunque en este caso, no se ve tan claro quiénes son. Pero parece ser que son artes de nuevos akumatizados. Y tienen muy buena pinta. Otra de las bombas confirmadas para la temporada 4. Es que todos los episodios tendrán momentos impactantes parecidos a los que vimos en Cat Black. Con lo cual, esto quiere decir que en esta cuarta temporada de Miraculous. Los episodios se centrarán mucho más en aportar grandes cantidades de contenido a la trama. Y se alejarán más de los episodios regulares que antes tenían Miraculous. En donde había un akumatizado, lo desakumatizaban y ya está. No pasaban nada más. Por lo tanto, tiene pinta que esta nueva temporada será muchísima más impactante e importante que cualquier otra. Otro dato, que es más o menos oficial, es la aparición de un nuevo portador del Miraculous del pavor real. Ya que Nathalie, en su estado, tras usar el Miraculous dañado, no podría volver a usarlo porque, aunque ahora ya esté arreglado, su organismo ya está dañado. Con lo cual, Gabriel querrá a un nuevo portador que le ayude ahora que por fin el Miraculous ya está arreglado. Tal y como vemos al final de la temporada 3. Y al igual que todo el fandom piensa, yo también creo que Lila será esta nueva portadora que Gabriel busca. Aunque esto ya son teorías. Y la información de ahora, aunque es oficial, lo que no es oficial es que sea parte de la temporada 4. Aunque hay una gran posibilidad. Y es que durante estas últimas semanas hemos tenido revelaciones de nuevos diseños de personajes pertenecientes al especial de Nueva York. Que como ya he dicho, no se sabe si se estrenará junto con la temporada 4. Pero aún así yo los pongo, por si acaso. Y en estos diseños no podemos ver mucha cosa que revele algo importante. Solo tenemos las pequeñas descripciones que Thomas Astro dio en la publicación. Y la más importante de ellas es la de la chica. Ya que Thomas pone que la amaremos mucho. Y esto nos hace pensar que es posible que este personaje sea una nueva superheroína en el especial de Nueva York. Otra cosa más que añadir a la lista es este nuevo logo que Jeremy Sack publicó en Instagram. En donde se hace claramente referencia a que ahora Marinette se ha convertido en la nueva guardiana de los Miraculous. Ya que vemos que ese dibujo de ahí es idéntico a la parte superior de la caja de los Miraculous. Y esto nos quiere decir que en la temporada 4 estará muy remarcado el hecho de que Marinette sea la nueva guardiana. Y por último también tenemos confirmado que un episodio de la temporada 4 estará lleno de temática futbolística. Y además semanas atrás Thomas Astro hizo público un nuevo concept art sobre un personaje que debutará en el episodio. Del cual no sabemos absolutamente nada. Y bueno Miraculous hasta aquí este vídeo sobre todo lo oficial de la temporada 4. Me encantaría que me dijeseis las cosas que han faltado en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado y no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. Hasta la próxima.